Los mods transforman Minecraft en algo realmente increíble. Y en este video te mostraré los 15 mods más descargados en la historia del juego. Son imprescindibles para que tu mundo se convierta en una verdadera maravilla. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y añadir estos increíbles mods a tu aventura en Minecraft. Backpack es el primer mod del video y proporciona una nueva mochila que tiene su propia ranura en el inventario, para que puedas ponerla en tu espalda. Pero lo más importante son los desafíos que incluye para completar y conseguir únicos diseños de mochila, como la mochila oveja, el tacho de basura o una cesta. Puedes abrirla con la tecla B y contar con un nuevo inventario, que puede parecer pequeño. Pero si tenés el mod Configure instalado, puedes agrandarlo tanto como quieras. Además hay algunos encantamientos especiales y estantes para mochilas. Creeper Overhaul suma 15 nuevas clases de Creepers junto a la variante común. Todos están inspirados en los biomas del juego y ahí es donde los encontrarás. Algunas variantes son el Creeper pantano, el hongo, el de playa o el de piedra. Pero los cambios no son solo colores, sino que cuentan con nuevos modelos, animaciones y hasta comportamientos únicos. Como el Creeper nevado, que es neutral hacia los jugadores. El Creeper océano, que parece un pez globo y te envenena cuando te ataca. O el Creeper bambú, que realmente es muy asustadizo. Begon Nether le da un nuevo aire a la dimensión del Nether, agregando algunas estructuras y mazmorras. Actualmente encontrarás las catacumbas, la mansión Piglin y la ciudadela. Todas son habitadas por nuevos enemigos que traen el mismo mod, como los cazadores Piglin, los caballeros Weir Esqueleto o los Enderman Corredores. Si hablamos de loot, solo hay un nuevo disco. Así que no esperes más que típicas recompensas del juego. Pero el mod realmente mejora la exploración en la dimensión del infierno. Eso sí, podés crear una nueva armadura muy linda la verdad en la mesa de herrería. Una de las mejoras más trabajadas para las aldeas y puestos de saqueadores llega con el mod Townsend Towers. Verás 17 nuevas variantes de villas y 22 puestos de pilagos. Las estructuras fueron cambiadas para entonar mejor con su entorno y están inspiradas en edificios de la vida real. La mayoría son muy grandes, por lo que vale la pena entrar a explorarlas y reclamar su botín. Algunos estilos hacen los lugares más pequeños, pero tienen sentido para los biomas en donde están. Como en las montañas nevadas, que hay centros de esquís o en las playas que tienen faros. Los puestos de saqueadores también tienen mejoras claras. Ahora aparecen torres, fortalezas y castillos destacándose en sus biomas. Es su mod más que recomendado para expandir el juego con estilo vanilla. Looter es perfecto para instalar junto al mod anterior en un servidor. Ya que ahora los cofres, barriles o carritos que encuentres tienen un inventario único para cada jugador. Eso quiere decir que ya no debes correr, pelearte o decepcionarte si alguien encontró la estructura primero. Varios players pueden abrir el mismo contenedor y encontrar botina adentro. Además, tienen colores para mostrarte si ya lo habías visto antes o todavía no. Si te gustan los mods, suscríbete y dejame tu like para que traiga más videos de este tipo. Para una buena actualización de tu interfaz, el mod Inventory Hot Plus agrega mucha información clave a nuestra pantalla. Vas a poder ver el estado de tus elementos, tus flechas, los ítems puestos y los espacios en el inventario con todo lo equipado. Lo mejor es que es altamente configurable, permitiéndote poner o quitar elementos, moverlos en la pantalla o cambiar su estilo. Créeme que jugar Minecraft nunca fue tan cómodo. All the Biomes y All Go es uno de los mods más populares e increíbles sobre biomas para Minecraft. Tiene más de 80 nuevos biomas con temáticas realistas, míticas y mágicas que podés descubrir en el Overworld, en Nether y en el End. Todos tienen nuevos bloques como maderas que se pueden usar para puertas, vallas o botes y piedras especiales como la piedra del destino roja. En el Nether hay más de 10 nuevos biomas, incluidos los jardines marchitos, bosques de magma y muchos más. O en el End también hay nuevos bosques, brillantes e islas super interesantes. World Villagers. Para refrescar las aldeas, este mod agrega una nueva variante de aldeanos. Los guardias aldeanos que cuentan con armaduras, espadas o ballestas. Su objetivo principal es defender a las aldeas de ataques en masa y de criaturas hostiles que quieran hacer daño. Puedes crear tus propios guardias entregando una espada o ballesta a algún aldeano inútil que esté rondando por ahí. Si contás con una buena reputación en una aldea, puedes abrir el inventario de un guardia y cambiar sus armaduras o armas para mejorarlo. También hay botones que les ordenan que te sigan o que patrullen un área. Chipit se enfoca en agregar 9000 nuevas variantes de bloques, lo que te da mucho potencial para nuevas creaciones dentro del juego. La madera, la piedra, los ladrillos y muchos más reciben nuevos estilos. Y otros bloques más locos como el hielo, la matista, las calabazas e incluso los melones también tienen nuevas variantes. Todos están hechos a mano por lo que ninguno se genera naturalmente en el mundo. Pero tampoco debes luchar contra miles de recetas, ya que se hacen dentro de las estaciones de trabajo. Solamente colocas el bloque dentro de la mesa correcta y elegís tu estilo preferido. Si te gustaría instalar este mod o cualquiera de la lista y no sabes cómo, no dudes en pedirme ayuda. Te dejo mi Patreon en el comentario fijado. Otra mejora para tu interfaz llega con el mod Advancement Plagues. Ahora, al desbloquear un logro, aparece una nueva placa con algunos sonidos épicos en tu pantalla, entregando una mayor importancia al conseguir los objetivos del juego. Puedes cambiar y elegir los estilos de las placas con algunos packs de texturas. Te recomiendo que los busques en Curse Forge. Ad Astra es uno de los mejores mods en la lista, ya que te permite armar tu cohete, volar al espacio y explorar planetas o lunas lejanas. Es una modificación tecnológica y te deja hacer muchas cosas como configurar generadores de oxígeno o crear materiales a medida. En todo el universo descubrirás estructuras fascinantes y criaturas misteriosas que te entregarán una emocionante exploración, donde puedes tener tus propias bases y manejar rovers. Puedes visitar Mercurio, Venus y la Luna e incluso encontrar nuevas formas de vida inteligentes fuera del sistema solar, como los aldeanos lumerianos. El mod se basa mucho en el antiguo mod Galactic Craft, ya que no se actualiza para las últimas versiones. Farmers Delight te viene genial para expandir la agricultura y recetas de comida dentro de Minecraft. Suma nuevas clases de carnes como tocino, jamón y bacalado o también nuevos cultivos silvestres. Puedes cocinar todas estas comidas en la nueva olla o mesa de trabajo. Hay nuevas pastas, sopas y guisos e incluso hay festines de comida que se colocan y los jugadores pueden servirse, como un sistema similar a la torta. En general, Farmers Delight mejora por completo la agricultura, ya que hay muchas más cosas como tablas de cortar, cestas y un increíble sartén para cocinar tus cosas. Ecologics actualiza ciertos biomas de Minecraft con nuevos animales, bloques y más elementos. Vas a notar cambios en las cuevas, los desiertos o las playas. Uno de los cambios más notables es el camello que puede ser domado y montado por dos jugadores a la vez. O también los cangrejos de coco que están en las playas. Hay más animales nuevos como ardillas en los árboles o pingüinos super bonitos. Illuminations es un simple mod que agrega efectos con partículas en distintos lugares de Minecraft. Durante las noches aparecen luciernas en los pantanos o en los templos de guardianes vas a ver pedacitos de prismarina flotando. También en el nether hay nuevas luces volando por los valles de arena de alma y en el el los pétalos caen de las flores. Si te gusta pescar el mod aquaculture 2 es perfecto para vos ya que expande enormemente el sistema de pesca arrancando por nuevos niveles de cañas que sirven para pescar alrededor de 30 tipos de peces que se generan en distintas clases de agua. Hay medusas, carpas, bagres o atunes. Otra edición es la caja de anzuelos donde podes poner tu caña para mejorarla y tener efectos como atrapar dos peces de una sola vez. También hay una nueva armadura de Neptunio que te da potenciadores cuando estás en el agua. ¿Te gustaría ir a pescar con amigos? Acá te dejo un video para que aprendas a crear tu propio servidor de Minecraft con los mods de esta lista. ¡Suscríbete al canal!